Hola, hola mis amigos bellos, pues acá nosotros con otro contenido más, esperando siempre que les guste, ¿verdad? Ahora mandamos más que todo a llamar a doña Paulina de emergencia para que urgente viniera a sobar a... a Billy. Pues ahí se encuentra doña Paulina, bendiciones doña Paulina, hola. Pues ahí está doña Paulina, conozcan, ella es una muy buena sobadora de empacho. Pues ella nos va a decir si el nene está empachado, sí o no. Marito, ¿cómo se siente usted o cómo está? Bien, gracias a Dios por una olla que nos está dando y bendiciones para todos los que van a ver este contenido. Y Hosti, ¿cómo le va? Pues bien, gracias a Dios, bendiciones para todos los que nos van a ver en este contenido, para los que les guste. Un saludo a mi madrina que es doña Hortensia López, un fuerte abrazo a la distancia, bendiciones. Pues aquí, tranqui estamos. Así es. Hola, Billy, ¿cómo se siente, mi amor? ¿Está malito? Buenos días, amigos, bendiciones a todos los que van a ver este contenido. ¿Ahorita me van a sobar? Ahorita me van a sobar. ¿Está malito, mi amor lindo? Ay, Dios mío. Pues ahí se encuentra mi hija Gladys, por los que no la conocen. ¡Ajala! Hola, amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Pues ahorita acá estamos, que vamos a... ¿Va a sobar, doña Paulina? Sí, pues. A ver si está empachado. Pero miren su sentadito que tiene mi hija ahí. La pancita la deja libre, ok. ¡Ay, qué bueno! Miren cómo está ella, bien sentadita y bien comodita. Muy bien, doña Paulina. Manos a la obra, entonces. ¿Se te para la orilla, papá? Ahí, ahorita le vamos a cansar el aceite. ¿Qué? ¿Y en Madrid está? ¿Verdad que sí? Aquí está el aceite. Sí, lo que pasa es que desde ayer no quiere comer. ¡Ay, Dios! ¿Y en Caliente está el aceite usted? Es por el vapor de la lámina. Sí. Como muy caliente está la lámina por eso. Afloja tu pancita, papi. No la pongas dura. Aquí lo tiene, mire. A un lado, va. ¡Ay, no! Aquí lo tiene. Muy bien, ahora me toca el turno a mí. Bendiciones, amigos, para toda mi gente linda que nos van a ver. Un abrazo fuerte hacia la distancia. Pues por acá tenemos la medicina que le vamos a dar al nene de Gladys. Es una magnesia de salud. Leche, leche de... ¿Azúcar de leche? Pero no hay en la farmacia. No sé qué farmacia hay usted. Se terminó. Yo ayer fui. ¿Esa es más buena o qué? El azúcar de leche es más buena. ¿Con este? ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas. ¡Ay, Dios! O sea, que toda la infección que tiene. ¡Santo Dios! Sí, verdad. Sí, sí mandamos a buscar, pero no encontramos. Pero así como esa magnesia, solo la magnesia se le da. Con la magnesia citrate también es bueno. ¿Es verdad? Sí, verdad. ¿Sí? ¿Esto y el citrato? ¿Cómo fuera el caca de acá? Ah, sí, sí, sí. Así es. ¿Hacen la tu pancita? Sí, porque si pones duro tu estómago te va a doler mucho. Aplójalo, mi amor. Oye. Está bien empachado. ¿Está haciendo ruido, ya, no? Sí. Ya le halló más que todo el empacho a usted. ¿Dónde lo tenía? Aquí, ven. ¿Abajo de la costilla? Sí. ¡Santo Dios! ¡Aplójalo! 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 El empacho duele. Da el olor de cabeza, da el olor de carnilla, da el olor de todo. Dolor de cuerpo, dolor. ¡Santo Dios! Y esa calentura. Y la sientes. ¡Muchas anomalías, ¿no? Sí. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Que no come tortilla así, fresca, así, saliendo en el fuego, un poquito la rica. Ah, bueno. Que le dé la mamá tortilla tostada más que todo. Que no están tostadas. No, no, no. Media doradita. Ajá. Ok. Pájame la pata. No se lo le queda bien. Ay, mi amor, ya. Ya verás que el empacho es malo, ¿verdad? Sí. ¿Quién otro está empachado? El Marito solo risa, ¿verdad? Ay, caray, mira, Marito, yo no estoy empachado. Me he servido ya. Ya, ¿verdad? Ya. Es que él no le plomo la panza. No puedo caer duro tu estómago, papá. Le plomo la panza ha servido. Pon eso, besito, mi amor. No puedo. No caer del aceite. Doña Paulina, no termina de decir que el aceite está bien y caliente. Sí, con el vapor. Con el vapor de las láminas. Está bien bajita mi casita. Sí, está bien bajita. La quiero hacer más altita porque así la hizo mi esposo, pero muy bajita, mucho calor. Sí. Le quiero poner dos hiladas de bloc para arriba. ¿Aquita, Wendy? Y costaneras. Ajá. Porque son reglas las que tiene ahí. Sí, porque son reglas las que tiene ahí. Voy a arreglar mi casita primeramente, Dios. Voy a pedir una ayudita ahí. La remesera, van a decir. No, hay personas de buen corazón que lo apoyan a uno, doña Paulina. Sí. Sí, es cierto. Sí. Si ven, miren. ¿Verdad que sí? Sí. Bien se siente el río aquí, eh. Ajá. Y él se le queda bien. Sí, él no la deja de ver a ella. Ay, caray, mira, me está haciendo duro. Ajá. Esto está perro, señores, va a decir el vídeo. Eso sí. Ay, güey, va a decir. Ajá, 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 ajá. Ay, güey, está duro esto. Ajá, ajá, ajá. Y no la deja de ver. Mire. Eso sí está cabrón, va a decir. Ajá, ajá, ajá. No llores a la cara. No llores, mi vida. Aguantá, ajá, ajá. Es no tan dulce esto, ¿verdad que no? No, dice. No lo hago, es tan duro. No voy a decir nada. Pero no hago. Ay, doña Paulina, yo también quiero que me sobe, porque viera que me resbalé allá con un baño de ropa. Yo me sobé, pero sentí que no me sobé mucho. Muy bien. Ay, no. Y sentí que mi matriz se me bajó. Ay, no. Después que le administre el suero, me hace el favor de sobarla. Vale. Y usted, ¿cómo está? No va a querer que la sobe yo también. Que está malita usted también, le duele su estomaguito. No para que se vaya sobadita usted también. Sí. Me soba a mí, yo la sobo a usted. Ajá. Una sobadita. Ah, una sobadita, ahí relajadita, digo. Embrocate de una vez, papi. Embrocate de una vez, papi. Embrocate, mi vida. Te va a hacer tacuacín. Hacete más panoría, porque es un miedo que no te alcanza, mi vida. Ya ves que doña Paulina soba de otra forma. Sí, ella soba de otra forma, pues. Bueno. El lado. Este de aquí, este de aquí para abajo del lado, este de aquí para arriba. Está bien. 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 Espérate, acostate porque falta lo mejor. Ay, lo que a ti tiene. ¡Santo Dios! Eso sí duele. Eso sí duele. Ese es que les pasa el sobadita. Ay, no importa. Sí, sí, eso sí duele. Duele. Hasta a mí me ha hecho gritar eso de los viejillos. Sí. Por otro lado, yo no voy a empachar hoy. Este lado, ¿no? Por aquí, ¿ves? Ajá. No ve que hasta aquí hasta puja, amor. Sí. Dios tía, deténgame aquí mientras que la vamos a arreglar. ¡Ay! Corra, hacemos para acá. Ahí. Ahí está ese sentadito, mi amor. Ahorita. ¿Lo recuerdo? Sí, espérese. Marito se quedó quieto allá. Sí, ahí está él. Mira, yo le digo que si no está empachado. No, dice. No. Aquí está lo que está hecho, marito. La magnesia de salud. Sí, la magnesia de salud. Ok, muy bien. Entonces... Aquí le dan para volver. ¿Sí? Ajá. Ah, esto se puede dar de diferentes maneras. La magnesia de salud se puede dar con agua roja. Ajá. Y se puede dar con agua roja. Con citrato, lo que usted dice. Sí. Y también con aceite. A niños que son pequeñitos, se les da con tres cucharaditas así, de aceite. ¿Y cómo está? Pues, como pueden ver, ahorita se va a tomar el remedio, mis niños. Pues ahí están mis tres preciosos. Como pueden ver, amigos. Esos son los tres niños. No voy a aumentar mi vida. Solo falta Valery. Voy a ver si... Voy a ver si le hago un bombón para darse. Voy a ver si le hago un bombón para darse. Llego siempre en mi mochila. No me dejen mentir. Ahí cargo los bombones, ve, para los niños cuando los son. Ay, ay, mi vida. Salude, Valery. Hola, amigos. Felicidades para todos los que van a ver este contenido. Y especialmente para... Se le olvidó. Para... Patricia Sánchez, ya. Para Patricia Sánchez. Y dígale lo que usted siente en su corazón para ella. No me mire a mí. Mire a la cámara. Yo quiero que usted sea mi madrina. Ay, mire. Solo eso desea su corazoncito, dicen. Y un fuerte abrazo. ¿Qué siente usted por ella? ¿Siente cariño? ¿Siente amor? ¿O qué siente? Un fuerte abrazo y la distancia de ella. Ok. Muy bien. Sí. Entonces, ya amadito, digo. Ya Billy se terminó lo que es el pulgante. Ahí está. Y ahora está chupando su bombón ahí para... Sí, ahí está. ¿También esto, también? Sí. Sí. Bueno, pues, como pueden ver, ahí están mis cuatro niños. Ahí están ellos, pues, mandándoles saludos, dice, a todos. Sí, a todos los suscriptores. Ellos así son. Ellos son muy educaditos, pues. Estando a la par de uno, Martina se ríe. Sí. Sí, así son todos los niños. No vamos a decir, verdad, que son malcriados. No, no, no. Estando a la par de uno, pues, uno sabe, verdad, que uno cómo los ha educado, verdad. Pero si hay personas grandes también que les faltan a ellos también el respeto a doña Paulina, este, los niños así son, no, 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 no se dejan, pues, casi, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hay bendiciones también para todos. Un fuerte abrazo. Bueno, amigos, por acá vamos a dejar este contenido esperando siempre que les guste. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.